En el día de hoy les vengo a presentar un fantástico top de addons para Minecraft Bedrock Edition 1.19 Como es costumbre recuerden dejar su grandioso like en este video, suscribirte si eres nuevo o nueva por acá y acá habrá más contenido similar a este Y antes de comenzar con este grandioso video le mando un gran saludo a todas las personas que comentaron en mi video anterior Para este video si tu quieres ser saludado deberás comentar muchas veces la palabra addons para que así de esa forma tu puedas ser saludado Así que bien no le meto más relleno y comencemos con la increíble review de estos addons Este primer addon o complemento lleva el nombre de Ryons More Shields Este chicos es un complemento que nos estará agregando nuevos escudos a nuestro juego Todos los escudos que nos agrega este complemento los estaremos encontrando en nuestro apartado de equipo como ustedes pueden ver Tendremos distintos tipos de escudos como lo que sería uno de amatista y así sucesivamente Bastante pero bastante genial, bastante épico el diseño que tienen estos nuevos escudos Al momento de que algún mob hostil nos pegue ellos estarán recibiendo daño Por ejemplo voy a usar el escudo de magma al momento de que yo me lo ponga ellos estarán recibiendo daño como ustedes pueden ver Son increíbles estos escudos, cada uno estará variando el ataque Ahora nos vamos a poner este escudo, también los estará empujando y con un efecto negativo El cual si más no me equivoco sería el que nos hace las abejas Ahora por último vamos a ponernos mi escudo favorito y como ustedes pueden ver nos teletransporta a un lugar seguro Para ver los crafteos de estos nuevos escudos vamos a ocupar de una mesa de crafteo Entramos, nos dirigimos a nuestro apartado de equipo que sería este Vamos a desactivar esta opción de por acá Y ya pues así de esta forma nosotros estaremos viendo los crafteos de estos nuevos escudos Para así nosotros conseguir los materiales y hacerlos Y pues bien chicos esto sería todo por la explicación de este grandioso y primer complemento Ya sin nada más que decir pues pasemos con el siguiente Este siguiente y segundo adono complemento lleva el nombre de Nikox Mobs Lo que nos estará agregando este fantástico adono complemento serían nuevos mobs a nuestro juego Como siempre los ghost spawn de estos nuevos mobs los estaremos encontrando en nuestro apartado de naturaleza Aquí me equipe algunos cuantos Tendremos al primero que sería spawn forex Tendremos al siguiente que sería un nuevo tipo de esqueleto como ustedes pueden ver El cual tendría una armadura de cuero y unas botas encantadas Tendremos a este otro tipo de esqueleto el cual tiene una armadura de hierro Tendremos a este otro que sería un tipo de mob de arena A este siguiente que sería un golem de magma Y su diseño estaría bastante épico Ya por último tendremos a los últimos mobs Este que la verdad no tengo idea de que sea Y este otro que sería un tipo de espantapájaros Miren nada más Ya por último en nuestro apartado de equipo Estaremos encontrando estas dos armas o estas dos espadas Como lo quieran decir El primero que sería un tipo de machete Y el segundo que sería como un tipo de garra Con el cual podemos atacar a los mobs Y les estará dando un efecto negativo Pero bueno chicos Esto sería todo por la explicación de este grandioso complemento Nikox mobs Ya sin nada más que decir Pues pasemos con el siguiente adono complemento Ahora como siguiente complemento Tenemos al Magic Brom Te estarás preguntando que por qué llevo tremendo outfit Eso se debe a que este complemento Nos estará agregando este traje de brujas Y entre otras cosas más a nuestro Minecraft Bedrock En nuestro apartado de equipo Estaremos encontrando el outfit que nos agrega este complemento Que es el que vieron en la introducción de este adoro En nuestro apartado de naturaleza Estaremos encontrando diversos objetos que nos añade este complemento Ya por último chicos tendremos a las mejores cosas Que serían esta escoba mágica Las cuales tendrán distintos tipos de diseño Tendremos ahora a este altar mágico Que miren nada más Tendremos a este otro mob Cual sería un tipo de mariposa negra Pero bueno chicos Esto será todo por la explicación de este grandioso complemento Ya sin nada más que decir Pues pasemos con el siguiente complemento Este siguiente nos estará agregando un casco de minero a nuestro juego Este casco de minero lo estaremos encontrando en nuestro apartado de equipo En la sección de cascos como ustedes pueden ver Este complemento ya se los he traído en anteriores tops o en anteriores videos Recientemente este complemento fue actualizado Y ahora nos agrega dos cascos más más Tendremos al primero y al que siempre ha estado Que será el casco de minero de hierro Tendremos el segundo Que será el casco de minero de diamante Y el último Que sería de inframundita O netherite Muy pero muy bonito El diseño que tienen estos cascos de minero La verdad me encantó mucho El diseño que tiene este casco de inframundita Miren nada más Lo que se caracteriza este o estos cascos de minero Es iluminar en zonas oscuras Para así no tener que gastar antorchas mientras estamos minando Ya que como bien sabrán es bastante fastidioso En estos momentos me encuentro en una zona completamente oscura Y como ustedes pueden ver este casco de minero estaría iluminando Muy pero muy útil para nuestros mundos survival Ya por último chicos para ver el crafteo de estos cascos Vamos a necesitar de una mesa de crafteo Vamos a entrar a esa respectiva mesa Nos dirigimos al apartado de equipo Que sería este Vamos a desactivar esta opción que quede así Y ya pues así de esa forma Nosotros podemos ver los crafteos de estos cascos Y pues bien chicos Esto sería todo por la explicación de este grandioso complemento casco de minero Ya sin nada más que decir Pues pasemos con el siguiente addon o mod Este siguiente complemento lleva el nombre de hacks plus addon Lo que nos estará agregando este complemento Serían sombreros a nuestro minecraft bedrock Todos estos sombreros los estaremos encontrando en nuestro apartado de equipo En la sección de cascos Tendremos la verdad una gran cantidad de lo que sería sombreros Tendremos por ejemplo este que sería un sombrero de color azul Tendremos este otro que sería un tipo de antorcha o algo así Tendremos este otro que sería un cactus Y por último tendremos este otro que sería de minero o algo así Pero bueno chicos esto sería todo por la explicación de este complemento Y por este video Recuerden dejar su grandioso like Suscribirte si eres nuevo o no a por acá Ya que habrá más contenido similar a este Así que bien yo soy su buen amigo SantiagoGamer289 Y nos vemos hasta la próxima Bye